Aztele.tv 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 de teatro, escribí, tengo este libro, también mío. Esto, el conductor para medios electrónicos. Yo creo que todos tenemos que leerlo y por eso aquí lo tenemos. Fíjate que eso es lo más interesante. Entonces, todo esto nos hace que este año 2020 sea como un arranque muy importante, muy importante para nosotros. Y además encabeza una compañía que cumple 25 años de estar en el escenario, que es la Compañía de Teatro México, Cotemex. Por cierto, los invito rápidamente, vamos a tener una función gratuita para todo el público, para tu público. El 31 de enero vamos a estar en el Teatro Orientación. Lo ubicas, es el que está detrás del Auditorio Nacional. Son teatros de mucha, mucha tradición. Pero por ahí había un teatro del bosque, creo que. Es el Centro Cultural del Bosque. Y está el Teatro Orientación, está el Granero, está el Julio Castillo. Hay varios teatros muy importantes de historia teatral. Entonces, para nosotros como compañía, pues es muy importante. Pero aparte de importante por estar en ese día, que es el 31 de enero a las seis y media de la tarde, es que estamos en un estreno mundial con una obra que se llama La Piedra Negra sobre la leyenda de Zacatecas. La autora es una autora contemporánea de un grupo especial de SOGEM que surgió. Nos invitan a presentar esta obra y después nos invitan a presentarnos en este festival. No sé si lo conocen, el Festival de los Amantes del Teatro, el ITI UNESCO. Lo he escuchado, pero no lo... Hace un festival desde hace muchos años a nivel internacional y nos ha tocado a nosotros representar. En este caso, vamos a tener esta función ahí en el Teatro Orientación. Y hemos ido a diferentes partes del mundo también con otro tipo de obras, con la misma compañía. Son muchas cosas, te decía, de que estamos trabajando. No, pero qué padre. Mira, lo padre son varias cosas. Primero, que estás aquí. Segundo, que de alguna manera estás impulsando a todos los nuevos valores. Tú eres joven, pero estás impulsando a los nuevos valores. Y eso es muy padre. El tercer punto básico es que no solo te estás consagrando, o mejor, te estoy dedicando a los jóvenes, sino que estás aportando entretenimiento a la sociedad y eso es excelente. Y el cuarto punto, que vamos a hablar más tarde de esto, es que estás dando herramientas para las personas que están llegando a estos medios electrónicos. Exactamente. Que entiendan que no es lo mismo conducir en televisión formal o en televisión conocida, en el radio conocido, que en los medios electrónicos. De eso trata, precisamente de eso trata nuestro libro. El conductor para medios electrónicos, pongo televisión, radio, internet, dispositivos y lo que se vaya inventando. Es muy importante tener herramientas, pero sobre todo la esencia que tiene este libro es que si vas a hacer algo, lo vas a hacer con responsabilidad. Tú ante una cámara, la que quieras, FaceTime, celular, Twitter, la que quieras, eres responsable de lo que dices y lo que haces y lo que mandas, envías y transmites. Escuchas muchas veces de gente irresponsable que te dice, bueno, pues si no les gusta lo que escribo, lo que digo o lo que transmito, pues no me sigas. No es por ahí. Uno debe de saber que tienes que tener dentro de una... Eso se nota que no sabes estar en los medios. Cuando la gente está en los medios, sabe perfectamente que está la polémica entre los que están a tu favor y los que están en tu contra. Esos van a generar una cuestión de polémica y lo que va a provocar es un sentido común, va a provocarte una idea, una idea real, una idea general de un problema. Tú tienes un concepto, yo tengo otro. El que nosotros lo confrontemos vamos a llegar a un concepto más generalizado. ¿Sí se entiende eso? Claro. Y fíjate, qué bueno que ahorita tuvimos en específico platicar, pudimos platicar contigo, así, a ti, contigo, 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 de ti, de ti, de ti, sobre todo de tu obra. Porque, mira, alguna vez el maestro Chucho Gallegos hablaba de los cinco tipos de censura, ¿no? Entre otros, que decía que era la del Estado, la del medio, la de los patrocinadores, la del mismo programa que estuvieras haciendo y finalmente la tuya, ¿no? La tuya. Entonces, dentro de eso tienes toda la razón. O sea, no solo lo que yo diga y si les gusta, no. Tienes que tener también un elemento de moral, de ética profesional que valga la pena. Y que, no solo que valga la pena, mejor dicho, que sea el eje central de tu programa, ¿no? Sí, aparte, mira, ahora ya todo el mundo comunica. Sí, claro. Pero comunica con responsabilidad es lo único que yo les digo. No importa. Comunica con la responsabilidad. Aquí lo único que te estoy enseñando, no enseñando, más bien estamos como recordando, como dando... La comunicación es algo natural en el ser humano. La necesidad de decir algo, la necesidad de transmitir una idea. Lo único que hacemos es darle como un concepto, darle como términos. Yo soy realmente de preparación actoral. Después tomé cursos de conducción. Después estuve trabajando en varios medios. Me ha tocado dar cursos en Miami. Me ha tocado dar cursos en Guatemala. Me ha tocado dar cursos desde muchos años en el CETE, en el Centro de Estudios Televisivos de la CEP, que es quien daba la certificación antes para los conductores. No sé si recuerdas todo eso. Entonces, me ha tocado confrontar varios temperamentos, varias formas. Me ha tocado trabajar con este nuevo concepto que es el Internet, que es el celular, desde televisión, radio y todo. Entonces, si yo vengo de un extracto teatral, dices, bueno, ¿y qué tiene que ver? Fíjate, yo siempre les he dicho que el conductor es el primo hermano del actor. Los dos manejan tres elementos. A, B, C, que son voz, cuerpo y emoción. Los dos. Y los dos son manipuladores de emociones. Los dos manejamos las emociones. Los dos tenemos que manejar un sentido para llegar y pedirte algo a ti, no a ti que me estás escuchando. La diferencia con el conductor y el actor es que el actor es manipulador de emociones, pero se va a un subconsciente, a un trabajo quizás interno. Y el conductor lo hace de manera totalmente consciente la manipulación emocional. ¿Hacia dónde voy? Oye, perdóname, aquí me acabas de dar una pauta. ¿Cómo ubicarías tú las mañaneras? ¿Cuál de todas las...? No, cualquiera, la forma. Pues una manipulación emocional es muy notorio. Solamente que unas son más evidentes y otras tienden a tener realmente un trabajo, para mí, de promoción, difusión e información. Depende de lo que estamos viendo, ¿no? Hay algunos que lo que quieren hacer es hacerte pasar el tiempo y venderte un producto. Claro. Que también se vale. Tú sabes para qué trabajas y tú sabes como conductor, que también es un punto que marcamos aquí en el libro, o en los talleres que damos, donde tú lo que tienes que hacer es saber qué quieres hacer en el medio. ¿Dónde te quieres ubicar? Tienes que conocer el medio al que quieres atacar. No atacar para quitarlo, sino atacar para entrar en él. Yo siempre les digo, no se pelean con el medio, vamos a entenderlo. Y si no te gusta, pues hazte a un lado, simplemente. También el nuevo conductor debe de saber de que los medios electrónicos, o los medios de información, el que sea, surgen y se quedan. La gente pensaba, no, es que la prensa, surge la radio, la prensa va a salir. La prensa siguió, solo se modificó. No, 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 es que está el cine. ¿Para qué vamos a escuchar radio si ya lo podemos ver en los noticieros? ¿Se acuerdan que había noticieros en el cine? O la prensa. Notimex. Y sin embargo, pum. Demetrio Bilbatuá. Exactamente. Y sin embargo, se modificó tanto la prensa y el radio, para que la tele y el cine continuó. Vino la televisión y lo mismo decía la gente, ¿para qué vamos al cine? Si podemos verlo en la casa y aparte gratuito. O me cobran, pero no me doy cuenta. No, no se fue. Se quedó. Y pasa lo mismo con el internet. La gente dice, no, las nuevas plataformas están quitando a la televisión abierta. No es cierto. Simplemente está modificando. Solo que hay que entender que ahora hay nuevos lenguajes. Lo dijiste tú. No es la misma manera en la que yo tengo que hablarte para televisión, a la que te tengo que hablar para internet. En internet hay una cosa muy chistosa. Internet es personalizado, normalmente. En internet soy yo y tú, ¿no? Mi dispositivo. Aunque me vean millones, juro que nada más me vean mí. Claro. Aquí estoy en elementos muy íntimos. Muy íntimos. Y aparte en elementos de que estoy hablándote a ti personalizadamente, ¿no? Y soy capaz de manipularte de otra manera. No sé si me explico hacia dónde va. Y además tienes otro hándicap en contra. En la televisión, en el radio, pueden llegar a ser, mejor dicho, son minutos los que tienes para seleccionar y descartar. Aquí son tres segundos. Son segundos. Eso es lo que tienes que entender. Sí. Una imagen son cuatro segundos. Si en tres o cuatro segundos no agarras a alguien, se va. En cuestiones de texto o cuestiones de video, están hablándote ya de 15 a 30 segundos exagerando. Antes eran tres minutos. Ahora ya, tres minutos quiere decir que la hiciste genial. Claro. Entonces, pasan muchas cosas. Las tomas de cámara. Tú le estás hablando a alguien de manera personalizada en los medios electrónicos. Normalmente en el internet. En televisión sí puedes utilizar el 2Shop, la visión más panorámica. En internet, no. En internet le estás hablando casi de frente. Y es muy chistoso. El que más gritas, al que más se le oye. Y además es un reto brutal porque todavía tienes que estar pensando en atraer al público que te distingue con su atención unos cuantos segundos y con la persona. Exacto. Eso es lo que tienes que... Es mucho más rápido. Mira, también yo les explico muchas veces. Al cine tú llegas a un recinto social a ver lo que está sucediendo. Te sientas con varios más. En televisión es un invitado a tu casa. Entonces también hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna vez Emilio Azcárraga llegaba a decir que... Bueno, antes de que... Llegaba a decirnos que... O llegaba a decir en general de que tienes que pensar qué quieres ver en tu sala. Qué quieres ver en tu casa. Qué eres capaz de abrirle la puerta y que se siente. Efectivamente. A la que cuenta los problemas de la familia de al lado. No los tuyos. No sé si desplique. Claro, claro, claro. Melodrama. Sí. Pero si te parece bien y si la gente piensa que nada más durante una hora va a ver a estos dos pares de feos. No. Mejor dicho. A estos feos, ¿no? Que son un par de feos. No, vamos a hacer una pequeña pausa y presentamos a una gran amiga de Aztele. Volvemos en un momento. ¡Gracias! 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. 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 Regresamos amigos en tus propias palabras les dije no va a estar todo el tiempo el par de feos al contrario necesitan ustedes llenarse sus ojos de belleza gracias Tano Eliva por estar con nosotros si es que ya está oye se llenaron de belleza también conmigo no no seguramente alguien ¿verdad que sí mamá? no sí seguramente seguramente mi prima Araceli y fíjense que esto es padre porque de alguna manera estamos hablando con dos jóvenes no tan jóvenes etcétera pero lo más importante es que han consolidado poco a poco sus carreras y esto es un mensaje excelente para los jóvenes que nos están viendo en la conducción en la actuación y en la canción interpretación y también conducción sí un poquito es que nos platicaba ¿no? de que ella estuvo con un grupo que fue al programa donde yo conducía con esta con Yasmina Alexandrini y César Pineda Dossal donde era un programa que se llamaba Ritmo de Jazz en televisión educativa y llegó un grupo muy interesante porque era interesante porque llegó con penachos y con cosas que eran los Yaira no son los Asquis entonces bueno los Asquis es cuando ellos son los que traen los penachos y los otros eran los Yaira pero ellos llegaban tocando cumbia ¿no? cumbia andina ¿cuál es la diferencia de cumbia andina? son los instrumentos las quenas no es como la cumbia normal la de la andina si tiene más quena obvio si lleva los instrumentos lo que lo representa según yo y mira que estuve un año ahí con ellos y no me considero experta para nada pero realmente el toque andino se lo dan los instrumentos lo que son las quenas las zampoñas el cajón ajá wow ellos no traen cajón no digo pero el cajón es básico para los Andes eso es muy rico si es un estilo muy bonito no es fácil cantarlo porque si tiene un estilo específico para cantarlo con cadencia rara lleva mucha sincopa entonces no es tan fácil como salsa es que si no es que la salsa también agárrala como puedas no y además déjame decirte que yo creo que la ventaja de lo andino es que tiene música negroide si que no tienen otros porque es de la parte de Brasil la parte de de los del centro de los Andes de los Andes pero de selva entonces yo creo que ese es el otro de los carismas que le dan y entonces tú ¿qué estás haciendo? yo estoy haciendo bueno después de estar con ellos estoy con un proyecto de cumbia cumbia normal con algunos tintes de salsa y la verdad pues estamos pues a rico de todas maneras sí no compongo la verdad sí me gustaría pero todavía no tengo un compositor que es de los temas de los que estoy interpretando que es Omar Castel y todo se está haciendo por medio de Incubus Record y estamos haciendo esos temas vamos a sacar cosas nuevas de hecho sí tenemos un tema andino que acabamos de estrenar hace dos semanas en un programa que dilo en reventón musical y la verdad tuve la suerte invité a mi querida Mónica Reséndiz que estamos platicando de ella que es la reina andina y la verdad creo que quedó muy bonito el tema también es de Omar Castel es un dueto sí el tema es para ella pero fue como el pretexto de pues vamos a presentarlo en televisión a ver qué tal nos va y ha gustado mucho oigan yo aquí yo tengo una duda este nuevamente yo sí creo que son jóvenes ya en serio porque de alguna manera tienen los quieren los quieren emprendedores etcétera pero digamos que están en una en una etapa de treintas ya les ha ustedes ya de alguna manera llegan a verse distintos de los viejos porque no son viejos son jóvenes pero con respecto de los jóvenes que están surgiendo son viejos entonces están en un sándwich medio feo muy complicado bueno sí nos dicen los de veinte es cierto pero me pasa porque yo creo que en mi caso es más fácil porque soy maestro entonces soy maestro de nuevas generaciones de actuación de dirección de conducción entonces de pronto me han llegado estudiantes pues de dieciséis diecisiete dieciocho años y Dios mío hay una maestra muy importante de actuación que un día me dije le dije oye maestra ¿por qué? ¿por qué? es tu casa Rosa María Bianchi una gran maestra de actuación de muchas generaciones del CEA y todo fue al programa y yo le dije maestra sigue dando clases dice no ya llevo cuatro años sin dar clases ¿cómo? usted ahora sí de las máximas maestras del CUT me estudié en el CUT en algún momento todo o sea es toda una institución dice es que ya no sé cómo darle clases a las nuevas generaciones digo ¿cómo? no es que la disciplina la forma en que yo trabajaba antiguamente o formaba a mis actores era diferente yo la escuché lo analicé mucho porque a mí me tocó estas nuevas generaciones lógico había que moverse había que no estancarse en una sola línea me tocó un maestro de técnica de actuación Antonio González Caballero no sé si lo escucharon alguna vez fue un gran un gran dramaturgo que murió que tenía una técnica y algo que nos dijo muy importante una vez fue la técnica siempre está en evolución es una técnica latinoamericana en evolución y en búsqueda nunca se llega a la totalidad porque entonces quiere decir que está a punto de morir porque ya llegó a lo máximo a su plenitud muchas personas o muchos maestros utilizaron varias técnicas como la única y la verdadera técnicas europeas como la Stanislavskiana etcétera sin pensar que esos eran el origen para seguir evolucionando seguir abriéndonos Sergio Jiménez no sé si lo acuerdan el maestro él decía Stanislavski ha muerto y todos como el maestro está hablando de que murió Stanislavski sacrilegio y él decía está muerto porque ya se murió nos dejó la técnica pero ya se murió era un chiste que él hacía porque él decía que hay que seguirla evolucionando y entendiéndola con los nuevos medios experimentar trabajar porque sentimos de maneras diferentes si hay cosas animales que nos quedan que cosas de origen las necesidades la risa pero de todas maneras la manera de evolucionarla la manera de moverla la manera de expresarla ha cambiado muchísimo la manera de halagar a una a una pareja a una mujer a una dama ha tenido que evolucionar porque si no te llevan a la cárcel porque antiguamente se le llamaba piropo o coqueteo ahora parece que es cuidado es un abuso hay que saber hasta con los niños pero el gusto no deja de quitarse no claro pero por ejemplo yo quiero saber ahora quien le abre la puerta a la mujer del coche me refiero muy poca gente el chofer si acaso el Uber te voy a comentar a veces porque el Uber te levanta los botones no pero es que te voy a comentar a veces es una confusión seria porque de repente le dicen me ha tocado verlo o que piensas que estoy invalida o que no no si se enojan se enojan entonces es cierto creo que han llegado a extremos pero si tienes toda la razón pero vamos a ir el encanto el coqueteo a mi me ha tocado decir tener que decirles te molesta si te abro la puerta has a tener ya que pedir permiso y ya decide decide ella si dice que si o que no sabes que no me siento medio mal o pues no me lo preguntes ah entonces ya pero fíjate algo interesante la atención captar la atención por ejemplo en tu caso tú estás cantando por Dios que yo los veo con el celular y yo me bajo y los agarro a microfonazos no ay amigo es que no te digo eso es algo incómodo pero se ha tenido que entender se tiene que entender porque realmente yo veo vas a un concierto vas a un show y tienen al artista o tienes al artista en frente de ti y en lugar de que lo disfrutes estás con el celular ya no es lo mismo estás transmitiendo lo que decíamos hace rato ahora todos transmitimos ahora todos hacemos todos somos conductores y todos mandamos nuestros mensajes no importa si no tienes ni el mínimo conocimiento de la teoría de la comunicación que se debe tener emisor, receptor y mensaje tú lo transmites entonces muchas veces estás viendo como dijo ella estás viendo la obra de teatro a través de tu celular y entonces qué chiste que estés en primera fila por ejemplo tratamos de decir apáguelos pónganlos en forma de satisfacción personal en lo que tú quieras para que la gente se emocione el vibrador el vibrador o el modo avión entonces si yo un día decía el modo avión pues como me traía mi modo avión pero pues no no lo hacen o sea tienes que entender la nueva el nuevo medio o sea hay cosas que yo he tenido que hablar antes de empezar una función decirle al público que son chicos niños de secundaria o de primaria y les digo a ver chicos necesitamos su atención necesitamos que pongan atención al espectáculo el espectáculo es en vivo si hay ruido comentarios entre ustedes se meten en los micrófonos además si en cine si ustedes hablan ¿qué pasa? todos no pues nos sacan y ahí están grabados ahí están grabados los actores hagas lo que hagas van a seguir haciendo la misma escena sin nada nadie nos molesta aquí es en vivo si ahí guardas silencio donde no te oyen nadie sabe que respetaste el cine solo tú ¿por qué no lo haces en el teatro? ¿por qué no lo haces en un espectáculo? ¿por qué no le pones atención al artista? porque se ha perdido poco a poco la educación y los valores la verdad yo creo un poco o un mucho fíjate yo creo que tú que sales a cantar y todo algún día no dudo que hayas sentido la tentación de ser como Robbie Williams en el de rock DJ ¿no? nadie le hace caso y empieza a desnudarse dice ya ¿cómo le hago? me empiezo a deshacer ¿no? por llamar la atención bueno ahorita yo creo que ese es el mayor problema ya no llama mucho la atención ya no pero justo es una pelea por cómo llamar más la atención de la gente y ya se está perdiendo esa sensibilidad eso es el internet te acuerdas que lo hablamos hace rato el que más grita más se le oye eso lo pide el internet que es diferente te digo a la televisión que en la televisión todavía hay que tener un poco más de orden a quien invitas a la sala de tu casa ¿no? por eso te gusta estar en un momento dado en una cuestión más de más íntimo yo decía más íntimo y el celular es más privado perfecto vamos a hacer una pausa pero nada más parafraseando una canción era el video mató a la estrella de radio les pregunto las redes sociales han matado a la televisión y al radio no me respondan ahora hacemos una pequeña pausa volvemos estamos en tus propias palabras la televisión la televisión la televisión no me responde a la televisión el video las redes sociales no me responde a la televisión Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Va a ver. Gracias. Va a continuar. ¿Qué? Facebook va a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios. Y desayunen. Y desayunen y comisen tal cosa. Y después no quieres que la gente se mete. Son redes sociales. Es tu imagen en la sociedad. Claro. Como quieras que te vean. Como quieres que te juzguen. Claro. Si no lo entiendes eso, desde la primera vez que te inscribes en alguna de esas redes sociales que se dicen gratis, ojo, cuando algo es gratis en internet, quiere decir que los están cobrando por medio del data, es decir, por medio de tu información. Sí, claro. Entonces no hay nada gratis, si lo quieres ver no es gratis, ni es obligación de nadie, ni como alguien me dijo una vez, es que el Facebook se cayó, el gobierno debería de hacer algo, yo que me traje la carcajada, ¿no? O sea, es una empresa privada, tenemos que entender que estamos metiendo nuestra información, ¿a dónde? Hay medios privados, porque esos son, que es público porque es gratuito, pero gratuito nada más porque estamos allá adentro. Sí, y además hay algo muy importante, yo creo que también tienes que cuidarte en estas cuestiones de inseguridad, de lo que manejas y de lo que reflejas, ¿no? Sí, porque de ahí se agarra a los delincuentes. Claro. Los secuestradores, decía un embajador de Latinoamérica que escribió un libro sobre el secuestro, por cierto, nos tocó hacer una obra que se llamaba No Raptarás, Escuela Nacional del Rapto en el Teatro Helénico, muy chistosa porque era una escuela que te enseñaban a raptar, ¿no? Esa era la idea, estaban haciendo una burla. Se basaba en este libro y decía que muchas veces nuestros comportamientos repetitivos, nuestra forma de trabajar, de estar anunciando fotografías, es lo que hace que sepan y te detecten inmediatamente y te digan, a este lo quiero ahí. Y dices, ay, pero yo no puse que tenía mucho dinero, ¿no? Pero, ¿dónde te tomaste la foto? Claro. ¿Qué había a tu lado derecho? ¿Tú crees que ellos no están investigando? Bueno, perdón. Y llegan por las cosas ya precisas porque ya saben hasta qué tienes, dónde lo tienes, cómo lo tienes y por qué. Pero, ¿sabes qué pasa? Digo, yo creo que el común de la gente que manejamos redes sociales, y no me van a dejar mentir mucha gente, tratas de reflejar tu vida perfecta, ¿no? Se supone, se supone, ¿no? Entonces, si fuiste de viaje, si estás aquí, estás allá, justamente la gente dice, ay, no, pues ha de ganar súper bien, ¿eh? Se la pasan por los restaurantes, oye, fue con fulanito, con fulanito, o sea, y entonces empiezas a generar una imagen que no es real, pero la gente cree, es como el blog de las redes sociales. Pero eso pasa también con la televisión, eso pasaba con la televisión. La gente juraba, si eres artista de televisión, salíamos en telenovelas o algo, la gente decía, ¿qué? ¿No puedes mantener a toda tu familia con lo que haces? Yo recuerdo, pero son distintos, fíjate. ¿Perdón? Porque podrá salir en la telenovela, pero de alguna manera todos tenemos el parámetro de la telenovela. En cambio, en las redes sociales, si, por ejemplo, fui a Austin, a Vancouver, a Europa, y luego metí a mis hijitos a este colegio, y todavía dice, primer día de escuela, y los voy a meter a X colegio. Pongo a los niños y pones, ¿quién lo lleva? Entonces dice, oye, qué bruta eres, o bruto, porque le estás diciendo dónde te pegan, en dónde están, y tú le estás dando a la foto a mi hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que te duele? Claro. Entonces, no es cosa, de repente dice, oye, tienes que tener cierta prudencia en los medios sociales, en las redes sociales, ¿no? Así es, sí. Eso es lo verdaderamente preocupante. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver me gustaría, y ahora, ¿qué les depara el futuro? El 2020 que dijiste que ya era hasta de, ¿cómo se llama? La visión perfecta. La visión perfecta. 2020. ¿Qué les depara? Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Muchas gracias. Adiós. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Yo también soy... Soy una persona soñadora, ¿Quién eres? ¿Qué? Yo lo siento... ¿Qué? ¿Qué? Me gusta explicar. También denle like a la página... Suscríbanse al canal de YouTube. ¿Qué? Tranquilo, ¿Tranquilo, eh? ¿Tranquilo, eh? ¿Tranquilo, eh? En internet? ¿Qué? 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 Hay gente que le interesa y son muy económicos, no? O sea, dos dólares, tres dólares, entonces son libros muy económicos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Germán. Gracias, Tania, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Bueno, yo creo que dije son dos realidades que van a durar mucho. Así se quiera retirar Tania en unos cuantos meses. No, la vamos a mantener. Gracias, Germán. Gracias, Tania. Gracias a ti. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv